Bienvenidos a un nuevo viaje por la zarzuela, esta vez con una gran ópera histórica del maestro Chapí, que a mí no deja de fascinarme porque cada obra que escribe es casi como si fuera de un nuevo compositor. Estábamos hablando antes con Sayoa Hernández y Alejandro Roy, a los que yo conocí con otra grandísima obra de Chapí, Curro Vargas, que es como un ejemplo de verismo, qué distinta su música, aunque también qué exigente en lo vocal. Y ahora, como digo, estamos con una ópera histórica europea que podría compararse con una Electra de Strauss o un Edipo de Enescu, donde no vamos a encontrar música española ni españolizante, sino música que describe ese ambiente mítico de la odisea de Homero. Y bueno, todo muy homérico y toda una gran odisea, como estos papeles dificilísimos, el de Circe, el que canta Sayoa, es larguísimo, eterno, no deja de cantar en unos monólogos interminables. ¿Cómo ha sido para vosotros, cómo ha sido para ti Sayoa enfrentarte a este papel, estudiarlo, las dimensiones de la exigencia de lo que pide Chapí? ¿Cómo ha sido para ti? Pues ha sido complicado, no tanto por la tesitura, que en realidad es una tesitura bastante central, pero precisamente por eso también ha sido complicado, porque es un personaje que canta muchísimo, pero es verdad que casi todo lo que hace es muy descriptivo de la situación, de los sentimientos y las emociones, y eso ayuda mucho, es verdad que está muy bien escrito en ese sentido, muy bien escrito la música para la palabra y eso ayuda, ayuda a la hora de memorizarlo, ayuda a la hora de cantarlo, ya que son roles de los que no tenemos ninguna referencia, no hay ninguna grabación, cuando uno va a cantar tosca se encuentra 8.000 grabaciones y esto está muy bonito porque lo hemos construido juntos, entre todos, y esto para mí es una experiencia nueva porque no me había pasado nunca. Es verdad, hay que decir que esta obra, desde que se estrenó en 1902, no se ha vuelto a representar o a tocar, por lo menos no que tengamos noticia, en nuestra época tampoco, ni mucho menos, con lo cual, como dices a yo, es un viaje de descubrimiento para todos, desde que nos dieron la reducción para piano, el canto y piano, que sí es de la época, la partitura de Juan Diuda Eta, pasada limpio, que es un lujo, hay que decirlo, y que nos ha facilitado mucho el trabajo, y hemos ido descubriéndola juntos, los tempos, el carácter, la dimensión vocal, y cómo podrías definir para que los que no la, bueno, todos que no la conocíamos, para que entendamos un poco cómo es este papel, tiene algo de verismo, es dramático, lo podrías comparar con algún papel puchiniano, romántico, veridiano, para que nos hagamos una idea. No tanto puchiniano, la verdad es que no se parece mucho a nada que haya cantado antes, sí, a cosas que conozca, pero realmente algo que haya cantado antes, no, porque es verdad que por tesitura se mantiene muy central, y entonces es como que nunca llega a culminar, y sientes siempre un poco esta sensación, pero sí que tiene momentos muy líricos, de gran fraseo, y música preciosa realmente, entonces es muy agradecido también a la hora de cantarlo, pese a la dificultad, pero bueno, yo creo que sí habría que, hubiera que compararlo con algo, con la escritura de algún personaje, lo tendríamos que comparar con algún personaje wagneriano seguramente, algo mucho más central, pero a la vez tiene momentos muy heroicos, pero yo lo llevaría más por ahí. A mí que me gusta tanto Wagner, cada vez que escucho a Sayoa, pienso, ¡qué maravilla tendría que ser una Brunhilde cantada por ti, una Isolda! Parece como la voz ideal para esos papeles. Antes de seguir hablando y de preguntarle a Alejandro, si os parece, en vez de hablar de la música, hacemos un poco de música, de uno de los primeros momentos donde ellos dos cantan, donde se encuentran y luego continuamos hablando. Es del primer acto. ¡Suscríbete al canal! 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 Quizá por esa influencia un poco en Chapi de la ópera francesa. Entonces pide mucho legato y hace frases muy bellas. Si os parece, cantamos del segundo acto el pasaje donde se ayuda a retomar la melodía que acaba de sonar en la orquesta. Sí, que acaba de sonar, precisamente. La magia que yo perdí, arrebatada por tu poder, en mi renoce para el amor, y yo con ella te chingaré. La magia que yo perdí, arrebatada por tu poder, en mi renoce para el amor, y yo con ella también serás. ¡Judé a los dioses, diosado y firme, resistiría tu seducción! La magia que yo perdí, arrebatada por tu poder, en mi renoce para el amor, y yo con ella también seré. La magia que yo perdí, arrebatada por tu poder, en mi renoce para el amor, y yo con ella también seré. La magia que yo perdí, arrebatada por tu poder, en mi renoce para el amor, y yo con ella también seré. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué bonito! Es que son melodías tan bonitas, de verdad. Además, se van entrelazando unas con otras, porque a veces encuentras una melodía con el leitmotiv de un pasaje anterior, y empieza otra, ahí empieza otro leitmotiv, que después se repetirá, y es un continuo sucederse. Es una maravilla de composición. Y podéis contar un poco de cada uno de vuestros papeles, la interacción, la personalidad. Bueno, Circe está claro que es una maga, una hechicera, que se dedica a seducir para llevar a su terreno. Y es lo que hace, lo que hace con Ulises, el problema es que se enamora de Ulises realmente, y lo que está buscando durante toda la obra es que él se enamore realmente de ella, no por el hechizo, sino por el amor. Sí, hay al principio una especie de victoria por parte de Ulises cuando llega y se enfrenta a Circe, convirtiéndola de maga a mujer. Pero al final el encanto vence, el encanto de Circe vence como mujer, y vence a Ulises, que acaba siendo como un auténtico esclavo de su amor. Hasta que le rescatan y vuelven otra vez a recordarle Juno y la sombra de Aquiles, le recuerda quién es, quién le está esperando en Ítaca y lo que debe hacer. Claro, le costará, le costará deshacerse de este encanto, no me extraña, cantado por Salióa, verdad. Y luego hay otros personajes, está el personaje de Arsidas también, y luego un personaje muy importante que es el coro, que también tiene un papel muy importante. Sobre todo también en el juego de la seducción, en la caza, en muchos momentos corales que también acompañan. Hay que decir que la escritura coral es fantástica y además, sobre todo en el primer acto, Chapir usa un montón de efectos de coro detrás de la escena, solistas del coro detrás de la escena, que hacen como el eco de los lamentos, y es a veces de una modernidad sorprendente, cuando lo ensayamos con el coro y buscamos las posiciones detrás de los distintos lugares del escenario, había momentos que uno quería estar escuchando música contemporánea, porque además escribe acordes de séptima disminuida o de quinta disminuida sin referencia tonal, y describe muy bien, sobre todo en el primer acto, nos transporta totalmente a ese mundo arcaico donde sucede toda la trama. Es una pena que no pongamos tener aquí a todo el coro para mostrar los ejemplos, pero quedará constancia cuando lo hagamos este viernes y este domingo. Y luego en el tercer acto también hay dos escenas muy importantes, que yo llamo las dos escenas de locura, primero la de Ulises, que empieza como un sueño, pero luego está también la de Circe cuando descubre que él se ha ido y lo busca desesperadamente. ¿Hacemos un fragmento de ese final? Sí, 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 sí. No hay duda. El río marchó, y yo que solo sin un mujer, en que seguí su huella ¡Oh, me dejó que préstame tus alas! 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 ¡Bravísimas gracias! ¡Qué seducción vocal! ¡Qué maravilla! El placer es cantar con vosotros, de verdad. Es un gusto, de verdad. Esto también es algo importante, porque es importante cuando cada uno está en su sitio, se siente bien en su sitio y se crea la magia que buscamos todos. Lo que estamos viviendo en estos ensayos, que es algo muy creativo, descubriendo juntos, es la belleza de esta música. Sí, sí, sí. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Ayoa. Gracias, Alexandra. Gracias. Espero que todos disfruten este viernes y domingo, y también con la grabación de Radio Nacional, para que perdure esta preciosísima obra. Algo importante también, sí. Así sí. Gracias.